El anhelo del cielo Cruzó mar al yende y el dolor Transformó cual obra patente de Cristo el Señor Tu historia, horizonte de un camino abierto Entre mil cruces y un tal vez incierto Cómo escrutar tan sublime misterio Oh Padre Cristo, místico ministerio El anhelo del cielo su vida marcó Mirada fija en la cruz forjó Cruzó mar al yende y el dolor Transformó cual obra patente de Cristo el Señor Cruzó mar al yende y el dolor Transformó cual obra patente de Cristo el Señor Que osado era pensar en un proyecto tal Entre segregado sumisión fructificar Y almas sedientas de Jesús Animar por estas sendas que tú supiste encarnar El anhelo del cielo su vida marcó Mirada fija en la cruz forjó Cruzó mar al yende y el dolor Transformó cual obra patente de Cristo el Señor Cruzó mar al yende y el dolor Transformó cual obra patente de Cristo el Señor Entre rosas y espinas un carisma germinó El árbol salesiano con este se engrandeció De víctimas expiatoria De víctimas expiatorias fuiste tú el fundador Del abundante el espíritu convirtió El anhelo del cielo su vida marcó Mirada fija en la cruz forjó Cruzó mar al yende y el dolor Transformó cual obra patente de Cristo el Señor Cruzó mar al yende y el dolor Transformó cual obra patente de Cristo el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!